El comandante del segundo distrito de policía con sede en Tuluá, el teniente coronel Guillermo Carreño, respondió a las denuncias de la ciudadanía bugalagrandeña sobre el incremento en hurtos en esa localidad. Una de las prioridades para la policía del segundo distrito de Tuluá es la seguridad del municipio de Bugalagrande. Por eso el coronel Guillermo Alejandro Carreño anunció varias acciones para contrarrestar el aumento de hurtos en esa población del centro del valle. De acuerdo a la problemática que se ha presentado estos días en el tema de hurtos en Bugalagrande, tomamos unas medidas. La primera medida es que se van a ofrecer hasta 5 millones de pesos para la información sobre estas personas que están generando el hurto y la venta de estupefacientes. Esto fue una reunión que tuvimos con el señor alcalde, con la secretaria de gobierno, con el comandante de la estación de Bugalagrande y con el comandante de la estación de Andalucía. ¿Por qué? Porque hemos evidenciado, de acuerdo a la información que tenemos de inteligencia, el problema es de unas personas que vienen en motocicletas desde Andalucía, ya tenemos científica de las casas, viene a generar aquí el hurto a las personas que se encuentran por estas vías. Segundo, se van a traer dos motocicletas con cuatro hombres, los cuales van a prestar un apoyo importante en los puntos críticos y en las horas focalizadas de acuerdo a la problemática que tenemos. Y tercero, vamos a hacer un trabajo articulado con Policía Judicial e Inteligencia para identificar a estas personas y generar estas capturas importantes que se están presentando acá en el municipio y lo más importante, trabajar de la mano con ustedes. Es importante que manejemos cualquier información al teléfono 300-853-1251. Este teléfono está presto para recibir cualquier información o denuncia sobre esta actividad para el pago de recompensas. También decirle a la ciudadanía que por favor trabajemos articuladamente, necesitamos mucho la información de ustedes. Ya ha llegado gente al que han puesto de controlada mi información importante. Le recuerdo los teléfonos 300-853-1251.